De mi bella Nicaragua, niños sortidores de esperanzas, prodigiosas mestizas, olorosas a madroño, pregonando romances a la vida, ofreciendo con sus labios perpetuas sonrisas. Hombres honorables, trabajadores, bohemios amantes y eternos trovadores. Nicaragua es un alquilique, un canasto de doyococos, un solar de Manipú, una managua bañada por un lago, una eminente ciudad de león. Al norte, al este, al sur y al oeste, mi país se compara a un radiante tornazón. Nicaragua es un avial traicionado, un robusto cacique en Nicaragua, un avión y pícaro huehuense. Yo soy, por siempre, orgullosamente nicaragüense. Nosotros continuamos con el Día Amiga Día.